Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson. Marla Pennington como John Lawson. Jerry Zupirán como Jamie Lawson. Tiffany Brissett como Vicky. Y Emily Zulman como Harry. El pastel. ¿Qué? Ya casi está listo el pastel. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bendigo tu reloj incrustado. ¿Qué haría yo sin mi preciosidad de robot? ¿Se te harían carbón las cosas? Abre el horno. Se ve delicioso. Debemos estar orgullosas. Ten, sácalo. Ajá, eso es. Te enseñaré a decorarlo. No lo aprietes. No lo aprietes. Siempre olvido que un robot entiende todo literalmente. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Qué le pasó al pastel? Creo que no fui muy explícita con Vicky. Todo lo que le dije fue no lo aprietes y luego ella... Oh, no. ¿Te das cuenta? Ah, torpe. Ah, torpe. Podemos comer sobre el piso. Siempre está brillante de limpio. Será mejor que limpia. Cariño, deja que ella lo haga. Vicky, limpia el piso. Limpia el piso. Tenemos cosas importantes que discutir. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Ah, Jamie va a acampar este fin de semana, así que estaremos solos después de varios años, cariño. Lo sé. Conozco un lago muy romántico. ¿No te gustaría que fuéramos a acampar? Me encantaría. Aunque las truchas no estén picando, yo lo voy a estar. Como una segunda luna de miel. Adelante. Hola. Hola, Reggie. Hola, Vicky. ¿Qué hay de nuevo? Una segunda luna de miel. Jamie está en su habitación. Gracias. Tengo que darle una mala noticia. ¿De qué se trata? Se canceló nuestro viaje. Es que papá tiene que trabajar. No puede llevarnos. Oh, no. Me imagino que debes sentirte muy decepcionado, Reggie. Bueno, haz mal tiempo, buena cara. Esa es una buena cara, vean. Me equivoqué de gesto. Pobre Jamie. Se pondrá triste. Yo ya no estoy. Adiós segunda luna de miel. Hola, Jamie. ¿Ya tienes todo listo para partir? Traigo noticias. El viaje se pospuso. ¿Qué? ¿Estás seguro? Por supuesto. ¡Qué bien! ¿Le confesaste a tu padre que no te gustan los días de campo? Claro que no. Tiene que trabajar. Le partiría el corazón si supiera que lo acompaño solo para que me demuestre que es muy macho. No, cierto. Cualquiera uno tiene padres. Hay que hacer algunos sacrificios. Ya que no iremos... Por favor, devuélveme el dólar que te di, Jamie. No permito que la amistad interfiera con los negocios. Vamos, Jamie. Necesito el dinero. ¿Necesitas dinero? Trabaja. Después de todo, lo más importante es que no tenemos que acampar. No aire fresco ni ejercicios extenuantes. Así es. Y la única caminata será al refrigerador, ¿verdad? Sí. ¿Chicos? Pobres. Mira qué tristes están. Sí. Nuestros corazones están partidos. Pero lo superaremos, estoy seguro. Pues chicos, alégrense. Sí van a ir a acampar este fin de semana. ¿Qué dijo? No es bueno jugar con los sentimientos de un niño. No. Tu padre ha decidido llevarnos a todos. A ti, a Reyes, a Vicky y a mí. No es fantástico. Mira, Johnny. Se quedaron sin habla. Es algo tan maravilloso que aún no podemos creer que sea verdad. Sí. Sí, eso es. Señor Lawson, ¿sabe usted algo sobre acampar? Reggie, Reggie, Reggie. Vengo de una gran familia de acampadores. Cuando era niño, mi abuelo Jeremías me... me enseñó todo. Todo acerca de lo que es la vida salvaje. Con decirte que me confundían con Tarzán. Tu abuelo me dijo que a quien te parecías bastante era Chita. Oye, ¿no tienes que llevarnos a acampar? Recuerda que estás mal de tu espalda. ¿Qué tiene mi espalda? Es muy débil. Jamie, no te preocupes por mí. Ya lo he decidido. Vamos a ir a acampar. Cariño, ayúdame a sacar las cosas de la cochera. Ay, qué vida. Ya siento el olor de la carne asada. Espera. ¿Acaso planeas encargarte de cocinar? Claro, ¿por qué no? Lo que pasó cuando asaste carne en el patio de atrás. ¿A qué se refiere? No lo hice tan mal, ¿o sí? Claro que no. Lo bueno fue que las cejas se volvieron a crecer. El mundo me vuelve la espalda. No puede ser. ¡A acampar! ¡Qué suerte! Nos atraparon. ¿Qué quieres decir con nos? Son tus padres, no los míos. Tengo por qué ir. ¿Qué dices? Yo acepté cuando se trató de tus padres. Aceptaste porque te pagué un dólar. De acuerdo. Yo también te pagaré uno. En este caso serán dos dólares. ¿Dos? Sí, uno por acompañarte y el otro por lo que cocina el señor Lawson. Gracias. Oye, ¿qué vas a hacer con toda esa comida, Johnny? Son los víveres para el viaje. Más vale que sobre y no que falte. Mejor llevémonos el refrigerador. Llevémonos el refrigerador. No, Vicky. Puedes bajarlo. Ven aquí, Vicky. Quiero que leas este libro y que lo grabes en tu memoria. Lo grabo en mi memoria. Guía de primeros auxilios y manual para acampar. Quiero que lo memorice para prevenir. ¿Para prevenir qué? Piquetes de víboras, brazos quebrados, contusiones, paludismo, envenenamiento. Si logramos sobrevivir, nos divertiremos mucho. Sí. Hola. Hola. Por lo que veo, se van de campamento. Así es. ¿Te menciona algo, Jamie? No, lo escuché desde arriba del árbol. ¿De cuál árbol? El que está al lado de la habitación de Jamie. Harriet, no deberías hacer eso. ¿Qué crees que diría tu madre si supiera que estás espiando? Nada, ella hace lo mismo. ¿Qué estás leyendo, Vicky? Guía de primeros auxilios y manual para acampar. Ah, o sea, cómo combatir toda clase de pestes. No, aquí no hay nada respecto a ti. Solamente fue una broma, Harriet. Eso es todo. Escucha, tenemos muchas cosas que empacar, así que, por favor, si eres tan amable. ¿Me estoy de un secreto sobre una niña que conozco? Ah, no, creo que no. Es una pobre niña que nunca han llevado del campamento. No es algo triste. Sí, sí lo es. ¿Quién es ella? Pues yo. Oh, Harriet, eres tremenda. Ted. De acuerdo, puedes ir. Está bien, está bien. Gracias. Pero, solo si tus padres lo aceptan. Me va a pedir permiso. Ya lo hice. Mamá empacó mis cosas. ¿Por qué no estoy sorprendido? Dicen que cuando me vayas se irán a una segunda luna de miel. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Y pensar que nosotros planeábamos esa segunda luna de miel. Segunda luna de miel, no sé cómo se soportan. Tengo hambre. Además, ya hemos caminado más de una hora. Estoy tan hambriento que me comería una piña. ¿Y tú, Vicky? Comer una piña. No, 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 Vicky, no, 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 no. Qué obediente, niña. Tengo que descansar un momento. Oigan, oigan, ¿por qué no acampamos aquí, eh? Nosotros no necesitamos de sillas, ni mesas, ni baños, ni camas, ni todas esas cosas, ¿verdad que no? ¡Sí! Vamos, nos divertiremos más así. A desempacar. Reggie, tú ve a recoger piedras para la fogata. Harriet, ¿tú desempaca los utensilios? Sí, señor. Jamie, tú y Vicky desenrollen la tienda. A la orden. Bien. Ay, vaya, todo esto es muy divertido. Sí, cariño. ¿Y qué quieres que haga yo? No tengas pánico. ¿Qué? ¿Por qué pánico? ¿Tienes idea de dónde estamos? No, ¿no lo sabes tú? Sí, claro que lo sé. ¿En dónde? Perdidos. ¿Por qué no usaste esa técnica de ir dejando el rastro? Lo hice, cariño. Lo hice con rosetas de maíz. ¿Y qué pasó? Se las comió Harriet. ¿Y no tienes una remota idea de dónde estamos, Ted? Remota idea, sí. Mira, estamos en Norteamérica. Come algo. ¿Fue una niña la que la hizo? Cállate. Los niños no saben nada, ¿verdad? No les he dicho. No quiero que se asusten. Bien hecho. ¿Qué le pasa a Harriet? Harriet, ¿qué sucede? Acabo de ver un monstruo. Seguramente lo espantaste. ¿Jamie? Me persiguió y se metió a la tienda. Harriet, estoy seguro de que no hay ningún monstruo en la tienda. Probablemente no hay nada. Vicky, ve a ver qué es. Ted. Cariño, solamente es una broma. Cálmate. Adelante. Qué vergüenza. Otra broma, Johnny. ¿Qué sucede, papá? Solo es una iguana. Sí, es cierto. Es un bebé. Sí, pero me hizo así. Ted, ¿por qué no la dejas ir ya, hijo? No sé. Mejor guardémosla hasta probar la comida del señor este. Creo que ya es suficiente, amigo. Está bien. Bien. Hay que traer leña para el fuego. Así que, Jamie, Reggie y Vicky vayan por aquella dirección y yo iré por esta. Entendido. Vamos, Vicky. Harriet, tú arregla las camas, ¿de acuerdo? Está bien. Pero, ¿y si la iguana volviera, qué? No la vayas a asustar. Escucha, debo ir en busca de ayuda. Tiene que haber alguien que nos pueda decir en dónde estamos, Johnny. Está a punto de oscurecer. ¿Qué tal si te pierdes, Ted? ¿Cómo puedo perderme cuando ya lo estoy? Pero ten mucho cuidado. Johnny, ¿qué me podría pasar? No lo sé. En la oscuridad te puedes caer o puedes ser atacado por un león o simplemente caerte en un gran pantano, Ted. Mejor iré mañana, sí. Mejor. Aquí hay. Sí. No te quedes ahí parada. Recoge algo de madera. Recoge algo de madera. No, Vicky, bájalo. ¡Guau! ¿Cómo hizo eso? Es que es C-vitamina. Vicky, quise decir que recogieras trozos como ese. Entiendo. Sabía que este paseo iba a ser un tormento. No tienes que decírmelo. ¿Qué pasa, Vicky? Estoy percibiendo algo. Oh, oh. Tal vez un zorrillo. Ojalá que su cola no esté apuntando hacia nosotros. No es un zorrillo. Huele a salchichas. ¿Salchichas? Creo que te afectó el paseo. Si ella dice que huele a salchichas, así es. Sus circuitos sensores no se equivocan. ¿Sos qué? Ah, bueno, es que ella tiene nariz de sabueso. ¿Estás segura, Vicky? Sí, estoy segura de que son salchichas. Con cebolla. Y proviene de aquella dirección. ¿Ah, sí? ¿Qué es esto? Un zoológico y un restaurante. Oye, está allá. ¡Bravo! ¡Qué bien! No comeremos comida de papá, Reggie. Pero será mejor que no le mencionemos nada. Se divierte mucho jugando a que estás en el hombre mono. Ajá. Este es nuestro secreto, Vicky. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Vamos! Me estoy muriendo de hambre. Sí. ¡Dientes al ataque! Ven, Vicky. Delicioso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no han comido ustedes? Se nos quitó el apetito. Estamos emocionados de estar aquí. ¿Verdad, Reggie? Sí, señor Lawson. Llámame Tarzán. Vicky no comió nada. Yo no como, Harriet. Lo que quiso decir es que está a dieta. Oye, Harriet, ¿te gustaron mis patatas a las brasas? Ah, ¿cuáles patatas? ¿Los carbones chicos o los más grandes? Se refiere a los carbones más grandes. Los carbones chicos eran la carne. Bien, chicos, pongamos los desperdicios en la bolsa. No debemos atraer a las hormigas. No creo que las hormigas se coman esto. Perdón, Jamie. No dije nada. Dijo, no creo que las hormigas se coman esto. Estaba bromeando, cariño. A las hormigas les gusta cualquier cosa. Jamie, dame tu plato. Agradezco mucho. Vamos, chicos. Vamos, niños. Dense prisa para que podamos acostarnos. Dame ese plato. Eso. Gracias. Eso es. Cuánto desperdicio, ¿eh? Listo. Señor Lawson. Sí, Harriet. ¿Sale el sol muy temprano por aquí? Sí, habrá un sol esplendoroso en la mañana. Eso es una verdadera lástima. Me encanta dormir tarde. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Oh, acá. ¿Qué fue eso? Ah, bueno, esos fueron, eh, grillos. ¿Grillos? Sí, así es. Saben, hacen ese ruido frotando sus patas traseras. No hay por qué preocuparse. A dormir todo el mundo. Vamos, niñas. Chicos. ¿Y qué se están frotando ahora, eh? Calma, calma. Tranquilas, tranquilícense. No hay nada de qué preocuparse, excepto por el cierre de esta bolsa que se trae. Pero es que vamos a ser atacados por un león. No seas ingenua, cariño. Ese no es un león. Entonces ese es un grillo con resfriado, ¿no? Eso es un león, no una segunda luna de miel. Quisiera haberme traído mis listones. Para verme linda cuando encuentre en mi cabeza. Papá, déjame ayudarte a salir. No, Jamie, no la rasgues, es rentada. Hay algo que quiero decirte. Ahora no, Jamie. Escuchen todos, por favor. No se separen. No tengan miedo. Aquí estoy yo para protegerlos de ese león. Los protegeré de esos flamingos chillones. ¿Flamingos? ¿Y elefantes? ¿Tanto hemos caminado? Oigan, ¿qué más habrá por aquí? Yo sé qué más hay por aquí. Un zoológico y un restaurante en donde Jamie y Ray comieron salchichas. Este es nuestro secreto. Hay un restaurante muy cerca de este lugar. ¿Y dejaron que me comiera lo que cociné? Cariño, lo más importante es que no estamos perdidos. ¿Perdidos? ¿Y quién dijo eso? Pues el viejo Tarzac. Bueno, hablaremos de eso mañana. Ahora hay algo más importante que hacer. ¿Qué es? Ver si aún está abierto ese restaurante. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mickey! ¡Eso es! Oigan, espérenme. ¡Espérenme! 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 ¡Espérenme!